Muy buen día, buen día para todos. Un gusto estar nuevamente. Gracias por llamarme para informarse. El frigorífico está avanzando, está trabajando a paso gigantesco, lógicamente, solamente que es una planta grande. Después le voy a mandar por WhatsApp la foto de vista aérea tomada ante ayer. Entonces pueden darse cuenta de la planta, de la construcción, de lo que va a ser. Va a ser, lógicamente, un boom de desarrollo de la zona de Remancito porque es una zona donde hay ya otra empresa, pero esta es una empresa que va a involucrar mucha gente a trabajar, ya que ahora están trabajando muchísimas personas porque la construcción, lógicamente, la hace el humano. El frigorífico, lógicamente, no va a iniciar a plena capacidad porque de a poco, lógicamente, la persona vendrá con sus animales. Entonces, la planta puede abarcar hasta una faena, hasta 2.000 animales al día, cuando estará bien en completa producción. Pero iniciaremos, lógicamente, con 600, 700 animales y unas 400, 500 personas, porque ahí necesitamos de toda la gente para que todo funcione. No es solamente la faena de los animales, es todo el complejo que tiene que funcionar e involucra a todos. Lógicamente, la operatividad es para exportar. Lógicamente, después el comprador compra lo frigorífico que ellos quieren según la mercadería que se ofrece y según muchos factores, la confianza, etc. La competitividad creo que sea sana y que todos tendremos que trabajar porque, además, tendríamos que aumentar nuestro acto ganadero y, sobre todo, aumentar nuestra marcación también, de ver cómo, en lugar de tener, por ejemplo, la marcación, digo, un número, fantasía, ahora, del 60% general, solamente tener el 70 o el 80% ya sería un aumento, un incremento terrible de ternero. Entonces, ¿por qué? Porque el Paraguay es un país agroganadero. Ahí se mueve todo porque es transversal. La economía de la ganadería es transversal. Y mueve toda la industria, mueve todo. Sobre todo una planta frigorífica más, lógicamente, da trabajo a mucha gente, el bienestar a mucha familia. Y ahí se puede crecer. Creo que en un Paraguay grande como Francia, prácticamente, de superficie, con 7 millones de habitantes, siempre considerando y teniendo en cuenta todas las normas ambientales, se puede crecer muchísimo. Y nuestro país puede ser uno de los primeros exportadores. Ya llegamos al quinto con la carne vacuna. Pero podemos llegar más como exportadores y dando trabajo a toda la parte transversal que viene. Yo hablo de la experiencia de Frigomer. Cuando tenía Frigomer, nosotros se tenían 400, casi 500 personas trabajando diariamente. Porque hay toda la cadena del trabajo. Es un trabajo muy puntilloso que hay que hacer. Desde que entran los animales en el coral hasta que salen bajo vacío, la caja, digamos, la caja de carne que va a la exportación. Implica muchísima mano de obra. Además, es un trabajo con mucha, con mucha, digamos, sanidad que se tiene que hacer. Y con mucha precaución, porque la carne es un elemento que consuma al humano. Y tenemos que salvaguardar, antes que todo, la salud humana. Sinceramente, ahí me contradisco. Tenemos que tener un poco de lluvia también, porque sanó los campos, se queman todo. Y es un desastre también para la agricultura. Pero clima permitiendo, normalmente la planta tendría que estar terminada para fin mes de diciembre, entrando en operatividad. Seguramente en enero del 2023, porque es muy grande la planta, entonces requiere mucho trabajo. Además, se tuvo que hacer mucho trabajo de suelo, de movimiento de suelo, porque está de una parte, ahí, como se sabe, yo, Paraguay, ahí tuvimos que levantar toda la cuota. Entonces, esto ya, el ingeniero que está construyendo le puede dar mejor, mejor noticia que yo, porque yo no soy ingeniero. Todo profesional es paraguayo. Solamente gente paraguaya. Los elementos para la fábrica sí vienen del extranjero. Esto sí, toda la maquinaria, todo viene del extranjero. Pero la mano de obra es toda paraguaya. De la primera plantita, del primer pasto, digamos, que se movió para la construcción, hasta toda la mano de obra, son todos paraguayos. Tenemos que primar nuestro Paraguay, nuestra mano de obra. Y además que el paraguayo es un excelente trabajador y lo felicito cada vez que puedo.